¡Ándale! Ya salió la lista de convocados para la Copa América, aquí te platico todo. La selección nacional ya está concentrada en San Diego, con miras a lo que va a ser el arranque de la Copa Américas, que por cierto ya está por comenzar. El Jimmy Lozano tiene una tarea bastante difícil, pues va a tener una plantilla que va a tener que recortar porque solamente va a poder llevar 26 convocados y en la concentración tiene 31 jugadores. Sí, claro, aquí la tengo para ti. Esta podría ser ya la lista definitiva de los llamados a la contienda continental. Por parte de la portería la verdad es que no hay ninguna novedad. Julio González, Tal Arrangel, Carlos Acevedo ya aparecen en la lista. Solo falta definir quién va a ser el titular, aunque aquí entre nos suena más que el portero de Pumas vaya a iniciar la Copa América. Y obviamente hay que hablar de los cinco jugadores que fueron excluidos por el Jimmy Lozano, como es Alexis Peña, Víctor Guzmán, Fernando Beltrán, Andrés Montaño y Jordan Carrillo. La selección mexicana va a estar debutando en este certamen el próximo sábado 22 de junio cuando se enfrente ante su similar de Jamaica. Esto va a ser allá en Houston, Texas, en Estados Unidos.